El programa anterior presentamos el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Hoy empezamos a conocer a las distintas profesionales que allí prestan sus servicios. Buenos días Roxana, mi nombre es María Agustina Cáceres, yo soy licenciada en Psicología. En el Centro ALAS me ocupo de la parte de Neuropsicología. Realizo evaluaciones neurocognitivas, tanto como tratamientos de rehabilitación y de estimulación. ¿Cómo llega el paciente a tu consultorio? Generalmente los pacientes que necesitan una evaluación neurocognitiva son derivados a través del neurólogo, de psicopedagogas o de psicólogas. Generalmente ya pasó por una consulta previa con otro profesional, que determinó que era necesario este tipo de evaluaciones. ¿Cómo se dan cuenta los padres? Bien, los padres generalmente van a notar algunas dificultades de tipo escolar, como ser, el niño tiene dificultades para atender en clases, le cuesta retener información, tiene dificultades a la hora de rendir los exámenes, ¿no es cierto? Como también recibimos chicos con diagnósticos previos, ya sea de epilepsia, ya sea de un trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, ¿no es cierto? Esta evaluación se utiliza tanto para chicos que tienen patologías previas como para chicos que presentan algún tipo de dificultad diferente. ¿Se cura? ¿Se trata? Bien, depende de la patología, depende del cuadro que estemos hablando, ¿no es cierto? Siempre en psicología decimos que trabajamos el caso a caso, ¿sí? Pero por supuesto que la mayoría de las funciones neurocognitivas pueden ser rehabilitadas y si no, pueden ser estimuladas para lograr un nivel de funcionamiento lo mejor posible. Me gustaría que te presentes también. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Laila Helmi, también soy licenciada en psicología. Yo me dedico a la parte de psicoterapia infantil, trabajo con niños de 3 a 12 años y realizo evaluaciones, pero que son psicodiagnósticas con todas las edades. ¿Qué se hace con un niño de 3 a 12 años? Y depende del niño. Yo trabajo con lo que se llama una perspectiva ecológica, que es el tratamiento centrado en la persona, en el niño, teniendo en cuenta sus debilidades y sus fortalezas. Me apoyo en las fortalezas del niño para poder trabajar sobre esas debilidades. Y se trabaja a través del juego, entrenamiento en habilidades sociales, en resolución de conflictos. También se trabaja mucho con los padres, orientación a padres, con todo el sistema familiar en general. ¿Cuál es tu formación, Laila? Y soy licenciada en psicología y también tengo, estoy terminando un posgrado en educación sexual y tengo muchos cursos de posgrado en psicopatología infantil. ¿Y en tu caso, Agustina? Yo soy licenciada en psicología, tengo un posgrado en psicopatología y psicoterapia cognitiva de la Universidad Favaloro y actualmente estoy terminando la diplomatura en rehabilitación cognitiva en la Universidad Abierta Interamericana.